...realizando el discurso del presidente Laurentino Cortizo y nos acompaña el secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. Camacho, gracias por estar con nosotros y qué le pareció el discurso del presidente Laurentino Cortizo. Ya escuchamos la parte del presidente del partido Realizando Metas, así como la de la diputada Yanivel Ábrego. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Jorge Luis Ingeniero. Primero que todo, el deseo de un mejor feliz año, un feliz año a toda la audiencia, a todos los panameños que ven este distinguido noticiero. Sobre lo que se llama oficialmente como informe a la nación, yo tengo que destacar que hace ya casi 10 años, 8 años y tanto, nosotros venimos escuchando lo que yo llamo informe de excusas a la nación, porque tanto en los 5 años del presidente Varela, como los 3 y medio ya que lleva el presidente Cortizo, nosotros hemos visto cada 2 de enero un informe de excusas de por qué no se están haciendo las cosas. Y sin entender, tanto Varela como el presidente Cortizo, que los pueblos no eligen gobernantes para que le den excusas, sino para que le den soluciones. Esas soluciones ni la está dando ni la dio el presidente Varela y su gobierno, ni mucho menos la está dando tampoco el gobierno de Cortizo. Ahora, analizando el discurso también, yo creo que hay que analizar el contexto donde se da ese discurso. En la asamblea, ese discurso refleja, el escenario refleja la soledad en la que reina este gobierno. Porque no solamente estaba la ausencia de los 14 diputados de la bancada mayoritaria de cambio democrático y del diputado que hoy está inscrito en realizando metas. Hubo importantes figuras de diputados del gobierno que se ausentaron a ese discurso. No estaban, líderes del partido no estaban. Quizás lo más destacable fue la barra móvil que llevan los gobiernos a este acto y que ponen la gradería y que incluso estaba muy reducida. Y esa soledad que para mí golpea al gobierno, la reconoció el propio presidente de Laurentino Cortizo cuando él comenzó señalando o destacó él mismo en su discurso que una enorme cantidad de panameños iban a sentir, iban a comentar que su informe de excusas a la nación, como yo lo llamo, se refería a hechos de otro país. Eso te refleja en mi opinión esa soledad que marcó ese discurso y que agrégala a eso el discurso del presidente de la asamblea que fue un discurso de distanciamiento hacia su gobierno, ya sea por su mencionada aspiración presidencial o ya sea porque quiere distanciarse de un gobierno que obviamente ha fracasado en resolver los problemas que los panameños estamos destacando. Eso es lo primero que yo tengo que destacar, ese contexto, esa soledad que ya embarga y está asfixiando al gobierno de Laurentino Cortizo y que él expresó con este comentario. Adicional a eso, ¿qué vamos a decir? O sea, escuchamos un informe de muchas supuestas obras pero que los panameños no estamos viendo. No se ejecuta nada. El problema, nosotros vemos todavía una enorme cantidad de obras paralizadas y ¿por qué vemos también muchas obras paralizadas? porque a los pocos empresarios que se atreven a tomar proyectos del gobierno no se les está pagando. Porque aquí hablamos de millones que vienen y millones que van en préstamos que estamos, pero si tú hablas con los proveedores del gobierno la mayoría te va a comentar que tiene uno y a veces dos y tres años que no le pagan sus cuentas. Entonces, esa situación obviamente que afecta la economía nacional que el presidente Cortizo nos proyecta de una manera muy diferente a la que le vemos la mayoría de los panameños y fíjate, todos quisiéramos que el gobierno hiciera las cosas bien porque si las hace bien, al país le va bien y si al país le va bien, a todos nos va bien. Pero aquí queremos autoengañarnos hablando de un crecimiento económico muy relativo porque el crecimiento relativo económico ¿a qué se debe fundamentalmente? A la actividad minera que están a punto de meterle un tiro en el pie y con ese tiro en el pie meter un tiro al país a la actividad del canal y a la actividad de los puertos pero el resto de la actividad económica del país ¿está creciendo? Obviamente que no está creciendo. Habló el presidente de un desempleo de casi 10%, 9.9% él dijo, cuando, insisto, eso es engañarse porque las mismas cifras oficiales hablan de un 50% de informalidad Por eso que a los economistas la ponen más alta Por eso le destacaba Si las propias cifras del gobierno te hablan de un 50% de informalidad ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de empleo real Entonces, los grandes retos Y mira, yo no quisiera seguir hablando de lo que ya todos los panameños saben de que el país no está bien Aquí el gran reto es unificar al país porque este país, el principal problema que tiene es que está dividido profundamente dividido Entonces hay que unificar a los panameños en la tarea de rescatar al país O sacar al país de ese camino No hacia el despeñadero Porque ya nosotros estamos en el despeñadero Estamos cayendo en el barranco Entonces hay que detener esa caída Y hay que comenzar a sacar al país A este país que es el país de todos De esta crisis que estamos viviendo Pero para eso se requiere No solamente el reconocimiento de los errores Se requiere también la unificación de los criterios frente a cómo superar esos errores Y se requiere, entre otras cosas Que se haga un cambio de rumbo en muchos aspectos No solamente en el tema del órgano ejecutivo Que tiene grandes cosas que hacer Y la mayoría de los panameños Hubiese esperado un cambio de timón Haciendo un cambio de gabinete Empezando, por ejemplo, por el ministro de Obras Públicas Para ponerte el ejemplo más palpable De lo que refleja el fracaso de la gestión del gobierno Que no es el único, pero es el más palpable Pero no, el presidente insiste en mantener Ese gabinete fracasado Lo cual nos indica a nosotros Que el presidente no cree en la necesidad De hacer un golpe de timón Cuando los panameños todos Estamos, o la mayoría, convencidos de esa necesidad Pero, asimismo, ahora que entramos Como mencionaba el ingeniero Blandón En un proceso Estamos en la entrada de un proceso electoral Que ya empieza en el mes de junio Con las postulaciones de candidatos a presidente Y posteriormente las postulaciones a otros cargos de elección Se va a politizar más el ambiente en el país Y esa politización no necesariamente va dirigida Hacia esa unificación necesaria que tenemos los panameños Va a encrespar más Pero para eso nosotros tenemos que tener instituciones sólidas Que eviten que ese malestar Esa división, ese enfrentamiento Que puede producirse Y se va a producir en los panameños A raíz del escenario electoral Se agrave mucho más con la pérdida de credibilidad De las instituciones Como por ejemplo El órgano judicial Que recibió ayer Un cuestionamiento muy fuerte Del propio presidente de la asamblea Y que además Nosotros en realizando metas Hemos cuestionado En razón de que persiste La utilización De el órgano judicial Y el ministerio público En la persecución política En la justicia selectiva Y por otro lado También ahora El órgano judicial Se mete En el tribunal electoral En las decisiones del tribunal electoral Y todo eso Es un ingrediente Muy peligroso Que va a afectar la realidad Que nosotros vivimos los panameños Entonces resumiendo Ciertamente que el país Que nos presentó el presidente Como él lo dijo La mayoría no siente Que es el país Que necesitamos Que tenemos Y que necesitamos tener Ingeniero Usted habló De un país fragmentado Y de la necesidad De buscar una unidad Mi pregunta ahora Desde el punto de vista político Y usted como miembro dirigente De un partido ¿Qué entiende usted Por la unidad política del país? ¿Qué entiende? Porque yo puedo pensar En la unidad De mi gente Puedo pensar en la unidad Del país Puedo pensar en la unidad De los talentos ¿Qué tipo de unidad? ¿Qué y cómo construirla? Bueno La unidad que Que nosotros planteamos No es un planteamiento nuevo Cuando ganó El presidente Cortizo El primero en reconocerlo Fue el presidente Martinelli Y no solamente se quedó eso Sino Hizo un llamado A que la mayoría De los panameños Respaldáramos La gestión del gobierno Que permitiera Desde cada uno Desde nuestras posiciones Porque nosotros No estamos hablando Ingenieros De una unidad nacional De repartirse puestos En el gobierno A nosotros no nos interesan Los puestos del gobierno De Laurentino Cortizo A lo que a nosotros Nos interesa Es que el gobierno De Laurentino Cortizo Haga las cosas bien Pero para hacer Las cosas bien El presidente De Laurentino Cortizo Y su gobierno Tienen que estar dispuestos A escuchar A razonar A entender Y de eso Porque una cosa es El presidente Cortizo Habla mucho Del diálogo Pero esos diálogos Todo indica Que son yo con yo Ahí están ausentes Los actores Del acontecer nacional Que tienen que estar presentes Y que tienen que unificarse En razón De levantar al país Del desastre Y de tener Ya la caída Estrepitosa Que estamos teniendo Como nación Porque la tenemos ¿Por qué le hago la pregunta? Porque el 2013 Que arranca Ya llevamos tres días Desde el 2013 Pero el peso De los problemas Comienzan a desarrollarse En la medida Que se van desarrollando Las semanas De este año Entonces cuando usted Habla de unidad Por ejemplo En el año 2013 Usted se refiere Y le pregunto Usted se refiere A cooperar Para Que las cosas Se hagan bien En el sentido De que si el 2013 Nosotros cometemos Errores estratégicos Quien quiera Que se encargue Hombre o mujer De la presidencia En el 2014 2024 Va a encontrar Un grave problema Usted se refiere A que No Será una oposición Constructiva Será una oposición Que colaborará Cuando haya Que colaborar ¿A qué se refiere Realmente? Porque El país Debe entender Que la La fragmentación No es casualidad La fragmentación Viene en este país De hace Varios quinquenios Me refiero A hacer lo que Hemos estado haciendo A hacer una oposición Que no es una oposición Por oponerse Porque repito Para cualquier persona Inteligente Entiende Que si el gobierno Hace las cosas bien Al país le va bien Y a todo no va bien Pero el gobierno De Laurentino Cortizo Parece que malentiende El deseo nuestro De colaborar A mantener El ambiente Que este país Requiere Para que se desarrolle La actividad económica Correctamente Con guardar silencio Frente a todo Eso no es lo que Nosotros Estamos dispuestos A hacer Nosotros no vamos A callar Frente a las cosas Que se están haciendo mal Nosotros lo que No vamos a hacer Una oposición radical En el sentido De que mira Este país Lamentablemente Y no solamente Este país Los principales Economistas Los más destacados Y los organismos Internacionales Financieros Han advertido La posibilidad Que en el 2023 Se profundice O se haga Una crisis Mundial Nuevamente En razón De mayor Afectación De la economía De la que ya Afectó el COVID De lo que nos ha afectado Un tercio De los países del mundo Van a entrar en recesión Entonces Esa realidad ¿Qué va a generar? Va a generar Una inestabilidad social Y la inestabilidad social Si esa inestabilidad social La utilizamos Políticamente Para afectar Al gobierno Solo por afectarlo Vamos a afectar Al país Pero si Conociendo Esa realidad Conociendo Reconociendo Sus errores El gobierno Escucha A quienes le están Planteando No solamente Que las cosas Se están haciendo Mal Sino que Cómo deben Hacerse las cosas Bien Porque como dijo El presidente Martinelli ayer Este tema De la minera Me parece suicida Si La mina Es una de las pocas Cosas Que está aportando Grandes Dividendos Al estado Panameño A la seguridad Social A los impuestos Indistintamente De lo que pensemos O no De la minería Indistintamente Eso Hay que reconocer Que la actividad Minera Particularmente La de Minera Panamá Este es uno De los puntales En este momento De la economía Entonces En ese momento Donde tú requieres Más cosas Como Minera Panamá Como el canal Como los puertos Que aporten Al desarrollo nacional Tú entras En una Confrontación Que genera Más incertidumbre No solamente Dentro Sino fuera Del país Porque si tú ves En Panamá Afuera También Esta gente Tiene una Concesión minera Que apenas Hace dos años Creo Empezaron La explotación Que es realmente Cuando comienzan A ver Los dineros Y ya se la quieren Quitar Que van a decir Los inversionistas En Panamá Panamá no es el país Para que Dileguen la inversión Y este país Que quiere Que necesita Para que se creen Los empleos Los empleos De la gente Que hoy Está desempleada Y los empleos Que van a necesitar Los miles De miles De estudiantes Que salen A la calle Este año Cuando se gradúan De sexto año Entonces De qué estamos Hablando De eso De eso Que nosotros Nos referimos Hacerle Llamado Atención Y decirle Al gobierno Ese no es la vía La vía Es esta Pero No hay Está diciendo Fíjate No hemos dicho Que no está Que estemos En desacuerdo Que minera Pague más Eso estamos De acuerdo Y nadie Puede estar En desacuerdo Con eso Lo que no estamos Conforme Es en la vía Para obtener Ese mayor Dividiendo Y patearle La mesa A una de las Principales Actividades Que está Generando La economía Los pocos Ingresos Que tiene El país En actividades Económicas ¿Cómo lograr Esa unión En un año Electoral? Bueno Es que cuando Si la gente Tiene Mentalidad electorera Es muy difícil Pero si la gente Tiene mentalidad De país Es fácil Porque lo primero Que tenemos Que tenemos Que entender Como dijo Blandón No se trata Del futuro Pero se trata También del futuro Ya la situación Está mal Pero en el 2023 En 2024 Quien gane La elección No importa Quien sea Y por eso Tenemos que tener Muy cuidadosos En quien eleemos Se va a encontrar En un país Con serias Dificultades Que además Va a estar rodeado De un mundo En dificultades Entonces ese mundo En dificultades Y este país En dificultades Requiere No solamente De escoger Con mucha sabiduría Quien tiene la capacidad Para conducir Al país En ese momento Sino también Quien va a tener La capacidad De unificar A los panameños Para que Juntos Tratemos De salir De la crisis Que vivimos hoy Y que vive el mundo Y yo para eso Le doy una referencia En el 2008 El mundo entero Entró Una crisis mundial Producto de la caída De los mercados En Estados Unidos Y de otros factores En el 2009 Entra Ricardo Martinelli En medio De esa situación De un mundo En crisis Y Ricardo Martinelli Que supo Enfocar Los esfuerzos Hacia donde había Que enfocarlos Logró convertir A Panamá En un oasis De progreso En medio De un mundo En crisis Porque Panamá Crecía No solamente En el tema De mina Que en ese tiempo Ni siquiera estaba Aportando Lo que hoy aporta No solamente En el tema Del canal No solamente En los puertos Panamá Logró crecer Integralmente En su actividad Económica Y eso Logró que Panamá Fuera un país Que crecía Llegó a crecer Hasta dos dígitos Cuando las grandes potencias Por ejemplo Como Alemania Solo crecía 2% Cuando el desempleo En Estados Unidos Era 18% En España Era 28% En Panamá Llegamos a tener Grado de inversión Entonces Todo se trata De que Enfoque Que visión Nosotros queremos Darle Que clase De país Queremos construir El país De un solo Sector El país Que es solo De quien gobierna O el país De todos Un país Con justicia Social O un país Profundamente Dividido No solamente Por la política Sino por los problemas Socioeconómicos Producto De las distorsiones Sociales De la mala distribución De la riqueza Ese no es el país Que nosotros queremos Nosotros queremos Un país De progreso De prosperidad Y de oportunidades Para todos Y por eso Nosotros hemos insistido Al gobierno de Cortizo En la necesidad De los acuerdos Nacionales Acuerdos nacionales Que no es repartirse El gobierno No nos interesan Los cargos de gobierno Nosotros lo vamos a tener En nuestro propio gobierno Muy pronto Pero Tiene que haber Acuerdos nacionales En aras A los problemas Nacionales Pero en aras También a las fortalezas Nacionales De cómo hacerlas Más fuertes Cómo dimensionar En lo que somos buenos Y cómo disminuir En lo que somos malos Por eso requiere El aporte De todos Y entre ellos Tengo que destacar También El aspecto Que mencionó El presidente De la asamblea Y el tema De la justicia La justicia Si los panameños Siguen viendo La justicia Como un elemento De atender Intereses políticos Atender Intereses Económicos Ni los panameños Ni los inversionistas Que necesitamos que vengan Van a venir a invertir En Panamá Y en el tribunal electoral Particularmente En este escenario Con estos cierros Se requiere Que los tres magistrados Del tribunal electoral Actuales Muestren carácter Muestren que actúan Dentro de la ley Porque El escenario Actual Electoral Puede ser Como según Se manejen Puede ser Una pomada O un alivio O puede ser Un ingrediente Que sea un detonante Más para la crisis Que ya nosotros En este momento Estamos enfrentando Nadie quiere crisis Queremos que este país Sea Signifique Progreso Signifique Oportunidades Signifique Buena calidad de vida Para todos los panameños Gracias